A través de redes sociales, Ángela Aguilar nos dio a conocer que actualmente se encuentra muy triste. Con el corazón roto, ella está despidiendo a un ser querido muy cercano, el cual estuvo a su lado por varios años. Por esta razón, la hija del cantante Pepe Aguilar le quiso dedicar unas emotivas palabras a través de su cuenta oficial. Ángela compartió una imagen donde aparece al lado de su gran amigo Willy, haciendo un pequeño homenaje, dando a entender lo especial que era en su vida y lo mucho que ahora le hará falta. Willy era uno de sus grandes aliados de staff, con quien Ángela no solo tenía una relación de trabajo, sino que tenían una enorme amistad. De acuerdo con la intérprete de Llorona, nada funcionaba sin Willy, además de que siempre le demostraba amor y cariño. Ángela Aguilar mencionó que se sentirá siempre muy agradecida con Willy, y ahora cada show será motivo para recordarlo, honrar su memoria en cada paso de su carrera. Con sus propias palabras, Ángela Aguilar escribió. Hoy perdimos un gran aliado, pero más que nada un gran amigo. Gracias Willy por tanto amor y cariño. Gracias por cuidarme tanto en cada presentación. Sabía que si tú estabas presente, todo iba a salir bien. Tu ausencia se nota, pero tu memoria me cobija. Te quiero y te voy a extrañar siempre. En esta imagen compartida por la hija de Pepe Aguilar, podemos ver a la joven cantante, con un precioso vestido rojo y el gran Willy detrás de ella, acomodándole el micrófono. Ángela Aguilar estaba a punto de salir a dar uno de sus shows, y Willy la estaba ayudando, dándole esos toques finales. Aunque Ángela no lo mencionó como tal, la intérprete de En Realidad quiso dar a entender que Willy se había contagiado de la enfermedad mundial, pues luego de su sentido mensaje de agradecimiento. Y despedida, le suplicó a sus seguidores que le hicieran caso en lo siguiente. Si tienen la oportunidad de vacunarse, por favor háganlo. La pandemia aún no ha terminado. Por nuestra familia, amigos y colegas, cuídense mucho. Para finalizar, Ángela Aguilar también le escribió un pequeño mensaje en inglés, despidiendo a su gran amigo, no sin antes dedicarle. Unas palabras que dicen que ellos se reunirán en el cielo. Sobre esto Ángela dijo, te veré en un gran concierto en el cielo. Vuela alto, mi amigo. De igual manera, a través de las cuentas de Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar, nos damos cuenta que Willy era muy importante para la familia. Leonardo se unió a la tristeza de su hermana, por lo que no dudó en dedicarle unas tiernas y emotivas palabras al gran Willy, mencionando, ay Willy, te vamos a extrañar mucho. Algún día nos volveremos a ver y nos echaremos todos los shows que quedaron pendientes. Sin duda alguna la familia Aguilar va a extrañar muchísimo a Willy y en verdad les hará mucha falta. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!